Cuando ya la lista esa que de todas las carreras que quería ganar ya están todas tachadas, no me servía de nada el seguir entrenando para repetirme, para volver a hacer las mismas cosas. Ya no tenía esa mujer. ¿Te vas a tener 18 años? ¿Te has comprimido allá? Yo me he preguntado cómo es lo que hace. ¿Por qué continúo a hacer la competencia? ¿Por qué continúo a entrenar si es lo mejor del mundo? Un boig, un boig de l'esport, un amante de la naturaleza, que es pasión por lo que él hace. En parte me siento identificado con él, porque a mí también me gusta mucho entrenar. Un boig, un boig de la naturaleza, que es un boig de la naturaleza, que es un boig de la naturaleza. Ya sé que a mí no me hace caso. Yo siempre le digo que, sobre todo, que vaya con cuidado, que si ve la mínima posibilidad de cualquier peligro, que no lo haga. Lo que también sé es que no escucha esos consejos. Que él, si ve que puede subir, sube. Y si ve que no puede subir, también lo intenta. Sonido de la naturaleza, que es un boig de la naturaleza. Es posiblemente una vez más que la naturaleza. Y si te cupides, ¿por qué? Un boig de la naturaleza. Personnellemente, yo quería conocer un poco más Kylian o el descubrir. Pero hoy, para mí, es un tipo que funciona muy bien, muy rápidamente y ha portado la actividad del trail running durante 10 años. Pero eso se acaba ahí. Y así, en un nuevo proyecto, me gustaría saber un poco más qué es lo que es.